Jorge Estefan Chiriac A favor Gracias Diputado Rafael Alejandro Micalco A favor Gracias Diputada Lisette Minto García A favor Gracias Diputada Azucena Rosa Estápera de la Voz A favor De informo Diputado Presidente Que es aprobado Tomando en cuenta el voto de la diputada Nora Merino en contra, ¿verdad? Así es Tenemos cuatro votos a favor y uno en contra Diputado Presidente Muy bien Gracias